Deja de aparecer el correo de las provincias, periódico semanal. Nace en Buenos Aires Bernardo Hussein, médico, investigador y biólogo de vasta y reconocida trayectoria, cuyos trabajos le valieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1947. Muere la doctora Cecilia Grierson, destacada y prestigiosa higienista, fue la primera mujer que se recibió de médica en la Argentina. Tras décadas de demora, se inaugura la Biblioteca Nacional, obra del arquitecto Clorindo Testa. Se inician los cortes de rutas en Cutralcó, en la provincia de Neuquén. Se reclaman puestos de trabajo para los habitantes de la zona.